Con mucho cariño Para Isa Ventura Emily Paulet Y el pequeño Día Distancia musical Distancia musical Que bonita está el anochecer Poco a poco se van notando las estrellas Ven momento para abrazarlas contigo Quiero hablarte en todos mis sentimientos Ven conmigo y siéntate a mi lado Me interesa que me escuchen las palabras Sé muy bien que no he tenido el valor Te vi decirte lo desde hace mucho tiempo ¡Adiós! Quiero que sepas mujer Que tú eres toda mi razón de vivir Todas las mañanas al despertar Eres lo primero que pienso mi amor Quiero que sepas mujer Que tú eres toda mi razón de vivir Todas las mañanas al despertar Eres lo primero que pienso mi amor Y otro saludo muy especial Ahí para mi cobarde Carmen García Y para Ashley Toliaquino García ¡Saluditos! Distancia Musical Que bonita está el anochecer Poco a poco se van notando las estrellas Fue el momento para abrazarlas contigo Quiero hablarte en todos mis sentimientos Ven conmigo y siéntate a mi lado Me interesa que me escuchen las palabras Sé muy bien que no he tenido el valor Debi decirte lo desde hace mucho tiempo Quiero que sepas mujer Que tú eres toda mi razón de vivir Todas las mañanas al despertar Eres lo primero que pienso mi amor Quiero que sepas mujer Que tú eres toda mi razón de vivir Todas las mañanas al despertar Eres lo primero que pienso mi amor Distancia Musical Con amor, con amor, para ti Quiero que sepas mujer Quiero que sepas mujer Que tú eres toda mi razón de vivir Todas las mañanas al despertar Eres lo primero que pienso mi amor Quiero que sepas mujer Que tú eres toda mi razón de vivir Todas las mañanas al despertar Eres lo primero que pienso mi amor